Miles se manifestaron el sábado en la legendaria plaza de San Giovanni, en Roma, en contra de la extrema derecha de Mateo Salvini, ex número 2 del gobierno y líder del partido político Liga Norte. Primero exigimos que los funcionarios electos estén presentes en lugares institucionales para participar en la política, en lugar de estar en campaña electoral permanente. Las Sardinas piden que los ministros comuniquen únicamente a través de los medios institucionales, en alusión a las frecuentes retransmisiones en directo de Salvini en Facebook. Además piden a los legisladores que la violencia verbal sea considerada como violencia física. Mateo Salvini no lo considero. Trato de dedicarle el menor espacio posible porque tiene una publicidad continua, incluso cuando hablan mal de él. Yo personalmente no encuentro nada bueno en él. La multitud cantó con gran entusiasmo tanto el famoso canto a la resistencia de la Chao como el himno nacional, escuchando a la vez la lectura de partes de la Constitución. Según los organizadores, la idea era llenar la plaza. Unas 100.000 personas se inscribieron en Facebook para participar. Las autoridades hablan de unos 35.000 participantes. Para mí es una excelente iniciativa. Habla de valores que comparto. Antifascismo, antirracismo, respeto por la Constitución y las minorías. El movimiento de las Sardinas no quiere estar vinculado a ningún partido. Fue fundado hace un mes en Bolonia por cuatro jóvenes indignados, cuando reunieron inesperadamente a 15.000 personas para denunciar la línea política de odio y exclusión de Salvini. Desde entonces se han realizado una oleda de manifestaciones al ritmo de Bella Chao, en ciudades como Milán, Turín, Florencia, Nápoles o Palermo. Pero las sardinas han comenzado a expandirse fuera del país. El sábado también hubo una concentración en España y Bélgica. Gracias por ver el video.